Bienvenidos a esta aventura. Continuamos con la serie de multijugador para realidad aumentada. Hoy aprenderás cómo asignarle a cada jugador su propio personaje y que pueda controlarlo dentro del espacio compartido, además de explorar otras funcionalidades avanzadas de multijugador. Ya sabes, todos los recursos de este video en la descripción junto con los links a mis redes sociales. Esto es Unity Adventure. Llegó el momento de implementar la mecánica principal en nuestro proyecto de multijugador, que cada jugador pueda generar y controlar su propio personaje. Este personaje se encuentra en la carpeta XR Adventure, Character, Prefab. Lo abrimos. Este es el personaje que viene en el paquete de Unity Started Asset y que incluye, entre otras cosas, diferentes animaciones. En este prefab también viene un script, Character Controller, que se encarga de desplazar el personaje hasta un punto dado y alternar las animaciones de Walk cuando está en movimiento y Idol cuando se detiene. Entonces, vamos a duplicar este prefab para conservarlo. Control-D. Y a este lo llamaremos NetPlayerCharacterPrefab. Lo movemos a la carpeta Prefabs, que se encuentra en Assets. Lo abrimos. Y en el inspector, como vimos en el capítulo anterior, debemos agregar ciertos componentes cuando se trata de un prefab de red. El primero, AddComponent, NetworkObject, luego, LightShipNetworkObject. Ahora, como cada jugador va a mover su personaje, necesitamos sincronizar la posición y la rotación, pero desde el cliente. Así que usaremos ClientNetworkTransform. Este componente tiene los mismos elementos que NetworkTransform, posición, rotación y escala. Pero en NetworkTransform, solo el servidor tiene derecho a sincronizar estos elementos. Mientras que en ClientNetworkTransform, es el cliente quien puede hacerlo. Acá, la posición la vamos a sincronizar, la rotación también, pero la escala no es necesario. Así que la desmarcamos. Tan solo nos faltaría sincronizar las animaciones. Así que agregaremos otro componente, NetworkAnimator, y en este componente, solo debemos referenciar el Animator, que se encuentra acá arriba. Lo arrastramos y referenciamos. Pero este script está diseñado para que sea el servidor quien sincronice las animaciones. Sin embargo, nosotros necesitamos que la sincronización la haga el cliente. Por ahora lo dejaremos así y más adelante ajustaremos este script. Por último, para saber a qué jugador pertenece el personaje, agregaremos una esfera que tendrá el color del jugador. Así que, clic derecho, 3D Object, esfera, cerraré esto, y esto. En el inspector, la posición en Y, 2, y la escala 0,2 en X, Y y Z. El Collider no lo necesitamos, lo eliminamos y agregamos NetObjectColor. Referenciamos el renderer. Como es un prefab de multijugador, debemos referenciarlo en NetworkPrefabList, que se encuentra en la carpeta NetCode. Seleccionamos, clic en más, buscamos el prefab, NetPlayerCharacterPrefab, y lo asignamos. ¡Y listo! Ahora pasamos a la parte más divertida, crear el script que controlará esta mecánica. Pero primero, si quieres aprender más sobre realidad aumentada y virtual, no olvides suscribirte. Ahora sí, en la carpeta Scripts, crearemos un nuevo script, clic derecho, Create, sechar script, que llamaremos NetControllerManager. Lo abrimos, y también abrimos NetworkObjectSpawner. En NetControllerManager, agregamos el namespace de NetCode, using unity.netcode, ahora, ARDK para tener acceso a la colocalización, using Niantic.lideship.chairAR.colocalization. MonoBehaviour, lo cambiamos por NetworkBehaviour, agregamos un patrón singleton, para tener acceso a esta clase de manera global, public, static, NetControllerManager, que llamaremos instance, ahora, awake, entonces, sí, instance, diferente de null, y instance, diferente de this, entonces, destruimos this, de esta manera, nos aseguramos que solo existe una instancia de esta clase, si no, else, instance, igual a this, ahora, agregamos la referencia al prefab del personaje, serializeField, private, gameObject, que llamaremos character, prefab, y otra referencia a serializeField, private, chairSpaceManager, que llamaremos chairSpaceManager, también necesitamos almacenar el color del jugador, public, color, myplayercolor, y por último, también necesitamos la referencia del script que controla al personaje, public, characterController, que llamaremos characterController, creamos un método, update y start, no los necesitamos, y este método, se llamará, public, void, spawn, or, move, character, como su nombre lo indica, este método se encargará de generar o mover al personaje, y tomará como entrada un parámetro de tipo vector, vector3, que llamaremos targetPosition, acá, verificaremos que existe una referencia a la script que controla al personaje, characterController, entonces, si existe, moveremos al personaje, es decir, el personaje ya ha sido creado, characterController, punto, setDestination, y pasamos targetPosition, como ya ha sido creado, nos devolvemos, pero si no ha sido así, si no existe la referencia a characterController, es decir, el personaje no ha sido generado, entonces lo creamos, para ello necesitamos un método de tipo serverRPC, si recuerdan, solo el servidor puede crear los objetos, así que crearemos ese método, corchetes, serverRPC, y entre paréntesis, agregamos un parámetro, requireOwnership, igual a falso, de esta manera, cualquier cliente, podrá llamar a este método, sin importar, si es el propietario, o no, de este script, creamos el método, public, void, spawnObject, serverRPC, tomará dos parámetros, el primero, la posición inicial, vector3, spawnPosition, coma, el segundo, serverRPC, parámetros, que llamamos, serverRPC, parámetros, y que va a ser igual a, default, de esta manera, sabremos que cliente, ha llamado a este método, y lo haremos propietario, del personaje que ha sido creado, para ello, necesitamos, el ID del cliente, bar, client ID, que va a ser igual a, serverRPC, parámetros, punto, recibe, punto, senderClientID, e igual que en el video anterior, convertimos esta posición, al espacio local compartido, vector3, position, relative, to shareOrigin, igual a, shareSpaceManager, punto, shareAROriginObject, punto, punto, inverseTransformPoint, y pasamos la posición, spawnedPosition, ahora, en NetworkObject, spawner, debemos agregar un método, para crear un objeto, y que pertenezca a un cliente, en particular, copiaremos, el método que ya tenemos, pegamos, cambiamos el nombre, spawnedNetworkObject, with, ownership, to client, client, como parámetros, dejamos el prefab, agregaremos uno más, de tipo, oolong, que será, clientID, voy a tener esto, ok, y en el método, tan solo debemos cambiar esta línea, netObject, punto, spawned, with, ownership, y acá, debemos pasar el ID del cliente, que lo tenemos en, clientID, y listo, guardamos, control S, volvemos a, netControllerManager, llamamos el método, que hemos creado, NetworkObject, spawner, punto, spawnedNetworkObject, with, ownership, to client, acá pasamos, el prefab, character, prefab, el ID del cliente, clientID, y la posición, position, relative, to share origin, llamamos este método, spawnedNetworkObject, serverRPC, y pasamos la posición, target, position, guardamos, control S, y volvemos a Unity, de nuevo en Unity, volvemos a la escena, crearemos un objeto vacío, clic derecho, create empty, que llamaremos, networkController, agregamos el script que hemos creado, netControllerManager, acá nos dice, que como se trata de una script, que implementa, networkBehavior, este GameObject, también debe incluir, networkObject, así que, damos clic en Yes, para que se agregue automáticamente, hacemos reset, en la transform, referenciamos los campos, empezando por el prefab, netPlayer, character prefab, el espacio compartido, XR origin, y para la referencia del color, y el controlador del personaje, lo haremos a través de código, así que no tiene mucha lógica, que aparezca en el inspector, vamos a hacer algo rápido, a los dos, height, inspector, de esta manera, no los veremos en el inspector, volvemos a Unity, y voilà, para terminar, crearemos otro script, en la carpeta scripts, clic derecho, create, sechar script, que llamaremos, netControllerInitializer, lo abrimos, también abriremos, otros dos scripts, volvemos a Unity, abrimos, netPlayerColor, y abrimos otro más, en XR Adventure, scripts, abriremos, ARrayInteractor, y justamente, en este script, empezaremos la implementación, ya que es aquí, donde sabemos, si el jugador, ha tocado la pantalla, y de ser así, debemos crear, o mover al personaje, de cada jugador, entonces, usaremos el método, que hemos creado, netControllerManager, punto, instance, punto, spawn, or move character, y pasamos, el punto de impacto, hit, punto, point, y por último, agregaremos un booleano, para tener control, de la mecánica anterior, subimos, y acá, serializeField, private, bool, lo llamaremos, spawnObject, at hit point, dejaremos en falso, y lo pondremos acá, if, spawnObject, at hit point, entonces, llamamos esta función, de esta manera, si queremos mostrar, el punto de impacto, solamente debemos cambiar, este booleano, a true, guardamos, control s, ahora, si volvemos a, netControllerManager, acá debemos hacer dos referencias, el color del jugador, y el script, que controlará el personaje, de cada jugador, en cuanto al color, vamos a ir a, netPlayerColor, en netPlayerColor, en el capítulo anterior, les dije, que debían asignar, el mismo color, a toda la etiqueta del jugador, así que, hice las referencias, a todos los elementos, luego, en el método, playerColorChange, asigne el color, en este caso, es current, y llame este método, en el mismo lugar, donde debemos cambiar el color, para sincronizarlo, y pase como color, el valor, de la variable de red, ahora, para asignar el color, al netControllerManager, acá, en donde se asigna el color, tomaremos ese color, netControllerManager, punto, instance, punto, myPlayerColor, igual a, myPlayerColor, punto, value, ya tenemos el color, guardamos, control S, y volvemos a, netControllerManager, y en cuanto a este script, en el método, en el que creamos, el personaje, de cada jugador, es ahí donde debemos, hacer la referencia, pero esa referencia, la vamos a hacer, cuando el personaje, sea creado, ya que es ahí, donde sabemos, a qué jugador, pertenece ese personaje, así que vamos a ir a, netControllerInitializer, en este script, comenzamos definiendo, el namespace, de netcode, usingUnity.netcode, monobehavior, lo cambiamos, por networkbehavior, agregamos una referencia, characterController, serializedField, private, characterController, que llamaremos, characterController, y como este script, va a estar en el prefab, del personaje, podremos hacer la referencia, y también agregamos, serializedField, private, netObjectColor, y lo llamamos, netObjectColor, update y start, no los necesitamos, los eliminamos, y reescribiremos, la función, que es llamada, cuando el objeto, ha sido creado, public, override, onNetworkSpawn, y acá, si es el propietario, if, isOwner, si es mi personaje, dentro de mi sesión, entonces, haré la referencia, del characterController, networkManager.instance.characterController, va a ser igual a, characterController, tomaré el color del jugador, vector3, color, RGB, igual a, igual a, new, vector3, y pasaremos, y pasaremos el color, que ha sido asignado, en netControllerManager, networkControllerManager, server.instance.myplayerColor.r, copiaré esto, para y, g, y para z, b, ya tenemos el color, pero como la variable de red, en netObjectColor, solo la puede cambiar el servidor, agregamos un método, de tipo, serverRPC, serverRPC, y el método, lo llamaremos, public, void, changeColor, serverRPC, y como parámetro, pasaremos el color, vector3, colorRGB, y como este método, corre en el servidor, ahora si podemos asignar, el valor del color, netObjectColor, punto, playerColorRGB, punto, value, va a ser igual a, colorRGB, llamamos el método, changeColorServerRPC, pasamos el color, colorRGB, y ahora, else, si no soy el propietario de este personaje, simplemente desactivaré el controlador, characterController, punto, enable, igual a, false, y listo, hemos terminado, guardamos, controlS, y volvemos a Unity, de nuevo en Unity, buscamos el prefab del personaje, prefabs, netPlayerCharacterPrefab, lo abrimos, cerraré esto, y aquí, agregaremos el script que hemos creado, netControllerInitializer, en este script, debemos hacer dos referencias, primero, a characterController, lo arrastramos, y por último, a netObjectColor, el script que cambiará el color de la esfera, al color del jugador, ese script se encuentra en la esfera, lo arrastramos, y nos queda pendiente el ajuste, en NetworkAnimator, para ello, en la carpeta scripts, crearemos un nuevo script, clic derecho, create, searchar script, que llamaremos, client, NetworkAnimator, lo abrimos, en este script, debemos agregar un namespace, using, unity.netcode.components, ahora, haremos que esta clase herede, de NetworkAnimator, así que cambiamos, MonoBehaviour, por NetworkAnimator, Update y Start, los podemos eliminar, y acá, tan solo debemos reescribir, un método, protect, override, y este es el método, que en español sería como, el servidor tiene la autoridad, por defecto, devuelve verdadero, pero en nuestro caso, necesitamos que sea falso, para que sea el cliente, quien tenga la autoridad, de sincronizar las animaciones, así que en Return, cambiamos a, falso, guardamos, control S, volvemos a NetControllerManager, y acá debemos hacer una corrección, ya que al momento de convertir la posición, al eje local compartido, esto se debe hacer en el cliente, y no en el servidor, ya que estos ejes, tendrán ubicaciones diferentes, entonces, cortamos esta parte, control X, creamos un nuevo método, para mantener todo ordenado, public void, spawn object, tomará como parámetro, un vector 3, la posición, que llamaremos position, y acá, pegamos, control V, y pasamos la posición, position, ahora, llamamos este método, spawn object, pasamos target position, y en spawn object, una vez que se ha convertido la posición, al eje local compartido, ahora si llamamos, spawn object server RPC, spawn object server RPC, y pasamos, position relative to share origin, y aquí, y al momento de crear el personaje, pasamos directamente la posición, spawn position, y listo, control S, guardamos, y volvemos a Unity, en Unity, seleccionamos de nuevo el prefab, eliminamos, network animator, y agregamos el que hemos creado, y aquí también debemos referenciar el animator, arrastramos, volvemos a la escena, y para terminar, le agregaremos una funcionalidad, a nuestro proyecto, que le dará más realismo, agregaremos oclusión, de esta manera, los objetos virtuales, serán ocluidos, por los objetos reales, para ello, abrimos, XR origin, hasta la cámara, en la cámara, agregaremos un nuevo componente, bajamos, y buscaremos, lightship, lightship, occlusion, extension, y para dar aún más realismo, agregaremos, occlusion suppression, y de esta manera, quitar todas esas pequeñas imperfecciones, que son generadas por la malla, en el piso, para ello, debemos agregar también, AR semantic segmentation, buscamos, AR semantic segmentation manager, referenciamos, y el canal que quitaremos, es el piso, ground, escribimos ground, en minúscula, y listo, ahora si hemos terminado, control S, guardamos, y vamos a probar, lo que hemos construido, tenemos la aplicación, para host, y client, escaneamos la imagen, para crear y sincronizar, el espacio compartido, y voilà, en el primer toque, del jugador, se crea el personaje, y para moverlo, solo se debe indicar, el punto hacia donde debe ir, tocando la pantalla, como pueden observar, se sincroniza perfectamente, la posición, la rotación, y la animación, así como el color, para indicar, a quien pertenece, el personaje, así terminamos esta serie, si quieres que incluya, otro capítulo, deja tu idea, en los comentarios, y si ya llegaste hasta aquí, mil gracias por ver este video, hasta la próxima.